Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. La sorprendente actuación de Carlos Acevedo en el Santos contra Chivas. La noche de este domingo el conjunto de Santos Laguna cerró la jornada 4 del torneo Grita México Apertura 2021 y tanto Chivas como Santos regalaron una brillante actuación, con un marcador a ceros y varias oportunidades de gol, el guardameta de la comarca lagunera deslumbró en la portería. La figura del partido se trató del arquero Carlos Acevedo, quien conservó su arco intacto a pesar de las amenazas a gol que tuvo de frente, mantuvo su portería sin goles y demostró el nivel competitivo con el que cuenta. Incluso la propia Liga MX reconoció a Acevedo como el mejor jugador de la jornada 4 del Grita México 2021, sin goles recibidos, un juego aéreo exitoso, seis atajadas conseguidas y dos pases acertados. Fueron los rubros que resaltó la cuenta oficial de la Liga Mexicana para nombrar al canterano de Torreón como lo mejor de la fecha 4. El guardameta de 25 años detuvo al menos tres disparos claros a gol que pudieron representar la derrota para los guerreros, por lo que se llevó el reconocimiento de la afición que presenció el juego, y aunque su equipo demostró algunos descuidos en la ofensiva que dejaron huecos que aprovechó el rebaño, no cayó el gol. Los últimos minutos aún seguían amenazando a los de Torreón, pues el Canelo Angulo y nuevamente Vega intentaron dañar a Carlos Acevedo, pero sin éxito, los reflejos del joven arquero dejaron sorprendidos a los aficionados y a todo el equipo de Chivas. Al final, ambos equipos dividieron puntos y quedaron muy cerca en la tabla de posiciones, por solo una diferencia de punto. Chivas terminó la jornada en la posición 10 superado por Santos, quien cerró en la posición 9.